Sofí, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿A quién? ¿Mormo viene por ti? No, ¿mormo? ¿Mormo no existe? ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. ¿Mormo te da miedo? ¿Nunca les he platicado de un mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Y ya cuando se aburre, te mata. ¿Mormo no quiere jugar? ¿Mormo viene por ti? ¿Mormo te va a llevar?